Primero, agradecerle su presencia, naturalmente a los que están aquí en primer lugar y luego también a los que nos siguen en streaming. El objetivo es presentar los datos de la contabilidad trimestral de Castilla y León correspondientes al primer trimestre del año 2021. Lógicamente, en la medida que estamos hablando de una comparativa interanual, pues hay dos factores relevantes a señalar que el año 2021 estuvo en su primer trimestre afectado por una serie de restricciones que, recordarán ustedes, comenzaron fundamentalmente a partir de las Navidades y las primeras de ellas el día 8 de enero y, por tanto, fue un trimestre que al menos en sus primeras semanas tras las Navidades estuvo afectada por las restricciones. Y luego, en términos comparativos, el primer trimestre del ejercicio pasado fue el trimestre donde comenzó el estado de alarma y, por tanto, los efectos más negativos de la pandemia a partir del 14 de marzo. Es verdad que aquel periodo fue muy intenso en restricciones desde el punto de vista de paralización muy notable de la actividad, pero también es cierto que afectó a tan solo la mitad de un mes del conjunto del trimestre del año pasado. Y aunque fue muy intenso en esas dos semanas, pero fueron dos semanas de un conjunto de un trimestre comparado con una restricción que, aunque ha sido menos intensa en este ejercicio, pero ha sido más duradera a lo largo de todo el primer trimestre. Algunos de ustedes, en las últimas convocatorias que hemos tenido para examinar estos datos de la contabilidad trimestral y que veníamos viendo cómo evolucionaba la recesión en el conjunto de Castilla y León, pues nos manifestaba que cuándo, a juicio de la Junta de Castilla y León, podría terminar estos datos negativos de la recesión y cuándo podríamos empezar a ver crecimiento económico. Y les decíamos dos cosas. En primer lugar, que con mucha probabilidad no veríamos crecimientos interanuales positivos hasta el segundo trimestre del año 2021 y, por tanto, el primer trimestre del año 2021 todavía estaríamos en crecimiento negativo en términos interanuales, aunque fuera suavizándose este crecimiento negativo. Y, en segundo lugar, que aunque a partir del segundo trimestre de este año 2021 comenzáramos a tener ya crecimientos positivos, lógicamente tardaría un tiempo en recuperarse los niveles que tuvimos antes de la pandemia, aunque hayamos superado la fase de recesión, pero no la fase del mismo nivel de actividad que tuvimos antes de la pandemia. Estos son los datos que con este primer trimestre se confirman. El primer trimestre seguiríamos en recesión, seguiríamos teniendo un crecimiento negativo del PIB, tanto en términos interanuales como en términos intertrimestrales, pero también es verdad que este crecimiento negativo se va atenuando a lo largo del paso del tiempo y nos atisba ya para este segundo trimestre del año 2021, cuando presentemos los datos en los próximos meses, pues un crecimiento positivo. Y, por tanto, seguramente este segundo trimestre ya del año podríamos constatar ya el fin de la recesión, entendiendo por recesión el fin del crecimiento negativo, no el fin de la crisis, porque lógicamente no podríamos hablar de la recuperación hasta que no alcancemos el nivel de PIB y de empleo que tuvimos antes de la situación de recesión que comenzó básicamente a partir del primer trimestre del año pasado. Esos son un poco los datos que a partir de ahora podemos repasar. Ven ustedes esta evolución de la contabilidad trimestral de Castilla y León, la formación interior bruta a precios de mercado, tanto la variación interanual como la variación intermensual. Si ven ustedes en términos interanuales, esta evolución es muy clara. La apreciábamos ya, no obstante, desde la segunda mitad del año 18 una desaceleración en el crecimiento económico, según les veníamos comentando. De hecho, acabamos el último trimestre del año 19, por tanto, el trimestre previo a la pandemia, con un crecimiento que era menos de la mitad del que veníamos a mitad del 18, es decir, que el deterioro había sido muy notable. Ven ustedes, hay un pico de un crecimiento, el 3,7, y luego acabamos el año 19 en el último trimestre con el 1,6. Por tanto, aunque no se alcanzó una recesión en el año 19, sí que veíamos que teníamos un año y medio continuo de desaceleración económica y, por tanto, de deterioro del crecimiento económico. Entramos en recesión en el primer trimestre del año pasado, con ese dato el 3,2 negativo. El segundo trimestre fue el peor de todos. Lógicamente, si les he dicho que en el primer trimestre del año pasado estuvimos medio mes con unas restricciones muy intensas, pues es que el segundo trimestre las restricciones fueron muy intensas prácticamente a lo largo del todo el trimestre y tuvimos una recesión cercana al 19 por ciento, que seguimos en recesión posteriormente, ya menos intensa, con unos datos superiores al 5 por ciento o al 4 por ciento. La que hoy presentamos es el 1,1 negativa, por tanto, seguimos en recesión, seguimos con una evolución negativa, seguimos perdiendo PIB, pero es el menor nivel de pérdida de PIB desde que comenzó la pandemia y, por tanto, desde el final del año 19. Nos atisba claramente, como les digo, que el segundo trimestre del año 21 con bastante probabilidad estaríamos ya en crecimiento positivo, pero, lógicamente, como ven ustedes, el crecimiento que se pudiera producir no va a compensar toda la pérdida acumulada a lo largo de este periodo. Tienen ustedes aquí, desde el lado de la oferta, las claves fundamentales en letra, pero también en número, ¿no? Ese 1,1 de crecimiento interanual negativo, cómo se distribuye por sectores. Esperamos para este año 2021 un crecimiento negativo en el sector de agricultura, silvicultura y ganadería, básicamente, en términos comparativos, porque recuerdan ustedes que el año 20 fue un año positivo, tuvimos una buena cosecha agraria y el efecto de la pandemia no fue especialmente más notable en el sector de agricultura, sino al contrario que en el resto, ¿no? De hecho, el crecimiento del año pasado en términos anuales, como ven ustedes en el cuadro, fue del 8,7 positivo para el sector agrario. Lo que hacemos ahora es un crecimiento negativo, por tanto, un menor volumen de la producción agraria que lo que fue el año pasado, pero, sin embargo, no perderíamos todo lo que se creció el año pasado y, aunque la cosecha no alcance el nivel del ejercicio anterior, no va a ser una cosecha tan negativa como la que hemos tenido en algunos años precedentes. Sí que hay que señalarles que todavía es pronto para hablar de datos más fiables desde el punto de vista agrario. Incluso, lógicamente, en las evoluciones siguientes haremos un recálculo de esas estimaciones, porque, lógicamente, el sector agrario está todavía sometido a algunas modificaciones que puedan afectar. Bueno, pues, las lluvias de los últimos días han tenido un componente, sin duda, positivo, pero, por otro lado, los pedriscos también de estos días, también un componente negativo y, por tanto, es pronto todavía para valorar esta cifra, pero sí la tendencia. Y la tendencia del sector agrario nos demuestra que este año vamos a tener una peor tasa de actividad y de cosecha que la que tuvimos en el presente. La industria ya muestra una clara recuperación. Ya lo mostró en el ejercicio precedente, como ven ustedes, pero es más intensa aún en este trimestre. Ya lo mostró en el trimestre anterior, quiero decir, es más intensa en este trimestre. Fue muy gravosa la pérdida a lo largo de los trimestres precedentes, muy intensa en el segundo trimestre, como ven ustedes, y ya la salida de la recesión para el sector industrial, por tanto, el crecimiento económico se produjo a partir del cuarto trimestre. Este año todavía es más intensa en este primer trimestre, especialmente para los productos energéticos, con un crecimiento cercano al 18% interanual, y en menor medida para el resto de productos industriales, pero en el entorno del 3%. Ya llevamos, por tanto, dos trimestres con crecimientos muy cercanos al 3%, pero, claro, eso no nos hace olvidar que el conjunto del ejercicio pasado, la industria tuvo una bajada muy notable, el conjunto del sector cercano al 7%, y que el sector de productos industriales, el segundo trimestre bajó cerca del 25%. En construcción seguimos en tasas negativas, por tanto, en una clara recesión, pero también menos intensa, y a medida que ha ido pasando el tiempo, se ve que la recesión es menos gravosa, también menos gravosa que el trimestre anterior. Igual ocurre en el sector servicios, seguimos todavía en recesión, una tasa de crecimiento negativa, pero menos intensa, bastante menos intensa que en el ejercicio anterior y que en el trimestre anterior, una tasa del 1,8% en servicios, perdón, del 0,9% frente al 6% el trimestre anterior. En servicios de mercado, la pérdida de intensidad de la recesión ha sido muy notable, de cerca del 9% a menos del 2%, y en servicios de no mercado sigue habiendo un crecimiento económico, pero menos intenso, lógicamente porque hace falta menos crecimiento del sector público para prestar servicios en la pandemia. El conjunto del año haido bruto, la evolución de los impuestos, como afecta, lo tienen aquí, y el conjunto del dato es este 1,1% negativa. Por tanto, por sectores, la descripción que les hemos hecho lo tienen también resumido en literatura. Desde el punto de vista de esta oferta, pues lo ven también los sectores productivos. La raya que tiene una evolución más diferencial respecto del resto es la azul, que representa el sector agrario, que durante la época más intensa de la recesión tuvo un comportamiento todavía de crecimiento económico y, sin embargo, justo ahora que los demás sectores empiezan a mostrar una recuperación dentro de la recesión, el sector agrario, sin embargo, muestra una desaceleración o una pérdida de actividad o un crecimiento negativo, como lo quieran ustedes decir, respecto del ejercicio precedente. El resto de sectores tiene una evolución más o menos pareja, más intensa la recuperación en la industria, sin lugar a dudas, y menos en la construcción y en los servicios, que aunque se aprecia la recuperación, todavía sigue en recesión. Desde el punto de vista de la demanda, la demanda interna sigue en un comportamiento negativo. Aquí vemos un 1,3 negativo. Es el dato menos malo de los últimos cinco trimestres, desde que comenzó la recesión. El gasto en el consumo final le ocurre algo parecido. Dentro de su aportación negativa al conjunto de la economía se ve una cierta recuperación, tanto en el consumo de los hogares como el consumo final de las administraciones públicas, que siempre había tenido un comportamiento positivo como consecuencia del exceso de gasto del sector público para la pandemia. Pero eso de gasto, lógicamente, se va llevando hacia un nivel más plano de evolución, porque el crecimiento es menor a medida, lógicamente, que la pandemia se va controlando. Quizá el dato más positivo, si tuviéramos que destacar uno en este trimestre, junto con el hecho de que la industria ya muestra por segundo trimestre una tasa de crecimiento positiva, es el hecho de la formación bruta de capital, las inversiones, que ya tiene un dato positivo por primera vez desde que comenzó la recesión y es el primer dato positivo de los últimos cinco trimestres. Los cuatro trimestres anteriores fueron negativos. Este trimestre ya hay una formación bruta de capital positiva, tanto la formación bruta de capital fijo, en el caso de la construcción, el sector de la construcción todavía no se ha recuperado, pero sí los bienes de equipo, que es algo realmente relevante. Estamos en una tasa ya aproximada del 6% de crecimiento económico cuando tuvimos crecimiento negativo todos los trimestres del año pasado. Eso significa que hay una cierta confianza en la recuperación de la actividad. Esto es coherente con la idea que les manifiesto de que este año va a haber crecimiento económico, que a partir del segundo trimestre tendríamos ya un cierto crecimiento económico y que las propias empresas anticipan este crecimiento económico con inversiones en bienes de equipo después de cuatro trimestres consecutivos de deterioro en el volumen de inversión empresarial. No es el caso de la construcción, que, como les he dicho, todavía, aunque la evolución es positiva, pero todavía sigue en una tasa negativa. Ven ustedes también las aportaciones de las exportaciones e importaciones, todavía siguen muy deprimidas, no acaba de recuperarse la economía internacional y, por tanto, están bajando tanto exportaciones como importaciones en el conjunto de la economía mundial y también eso afecta a Castilla y León. Lógicamente, el producto de tributo también es ese 1,1 negativo que les he dicho. Por tanto, en este cuadro quizá el dato más positivo sería esa formación bruta de capital y, por tanto, la recuperación de la inversión en bienes de equipo y el crecimiento de bienes de equipo. En el cuadro anterior, el dato más positivo sería esta evolución en términos de crecimiento del sector industrial por dos trimestres consecutivos. Y, finalmente, tienen ustedes aquí esta gráfica. Lógicamente, la azul es la que determina la demanda interna. Ven ustedes el hundimiento y luego la recuperación. Y, sin embargo, el tema del comercio internacional ha sido todo ello más plano en términos de aportación al PIB. ¿Por qué? Porque a la vez que se hundían las exportaciones, también se hundían las importaciones. Y, por tanto, su contribución al crecimiento del PIB se ha venido compensando. Porque más o menos el mismo ritmo de hundimiento de exportaciones es el mismo ritmo aproximadamente trimestre a trimestre de reducción de las importaciones. Bueno, finalmente, tienen aquí ustedes esa distribución en términos de contribución del gasto en consumo final, formación bruta de capital, exportaciones, importaciones, etcétera. Que es lo que veníamos señalando. El dato este de la formación bruta de capital es ese que evoluciona de una forma más, digamos, extrema. Es ese azul más oscuro. Esas inversiones que se hundieron muy rápidamente cuando se deterioraron las expectativas en términos de producción. Bajó mucho más la inversión que la producción y, sin embargo, ahora está creciendo mucho más la inversión que la producción, anticipándose a este cambio de tendencia y, por tanto, a este crecimiento económico que vamos a ver. Y el empleo, esto es en términos de puestos de trabajo equivalentes en términos anuales por hora. Bueno, es un término que siempre se aporta en términos de contabilidad nacional, pero quizá para esta convocatoria sea menos relevante que los otros dos. ¿En qué sentido? En el sentido de que de empleo ya tenemos otros dos valores de seguimiento muy habituales. Esta semana hemos conocido los datos de paro registrado, anteriormente los datos de la encuesta de población activa. Lógicamente, otro dato bueno de empleo, aportarlo en términos de contabilidad nacional, siempre es positivo ofrecerlo. Pero lo que no se ofrece habitualmente es el resto de los datos, la desagregación de la evolución económica, tanto en términos de oferta como de demanda. También en términos de empleo lo ven. Después de un total claramente negativo en evolución, este trimestre ya hemos tenido una evolución positiva, por fin. Muy escasa, el 0,2%, pero positiva al fin y al cabo. Es decir, es el primer trimestre de los últimos cinco, contando este. Por tanto, después de cuatro trimestres negativos de evolución negativa del empleo, tenemos por fin un crecimiento en términos de volumen total de empleo, que es coherente con los datos que hemos conocido también más recientemente. Esto todavía se va a intensificar más en el segundo trimestre, como se pueden ustedes imaginar, por el hecho de que si hay más crecimiento económico también hay un efecto sobre el empleo. Y también nos lo anticipan los datos de esta semana. Hemos visto que Castilla y León era una de las comunidades autónomas con mayor bajada del paro en términos interanuales. De hecho, la bajada del paro en términos interanuales en Castilla y León en el mes de mayo recién finalizado de paro registrado fue el triple que la media española, mientras en términos de números redondos Castilla y León su paro bajó un 6%, en España la bajada fue del 2%. Y es un poco lo que les queríamos indicar en esta primera intervención. Lógicamente estamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen formular, pero si tuviéramos que dar un resumen diríamos que, como habíamos anticipado, Castilla y León en el primer trimestre del año 21 sigue en recesión, tiene un crecimiento negativo. Esta recesión es la menos intensa desde que comenzó la pandemia y, por tanto, la menos intensa de los últimos cinco trimestres y anticipa para el segundo trimestre del año 21 un crecimiento económico. Con mucha probabilidad el conjunto del año 21 tendrá crecimiento económico y el segundo trimestre ya veremos un crecimiento económico, rompiendo, por tanto, esa tendencia negativa de cinco trimestres consecutivos. Si bien, no obstante, un crecimiento de un trimestre no va a compensar la pérdida de los cinco anteriores y esta recesión es más intensa en algunos sectores y en algunas actividades y los dos elementos más positivos es que por segundo trimestre consecutivo la industria tiene un crecimiento positivo y por primera vez desde los últimos cinco trimestres el volumen de inversiones, la inversión en bienes de equipo, tiene ya un crecimiento positivo que anticipa, lógicamente, esa fase de crecimiento que, con cierta probabilidad, vamos a vivir en el futuro inmediato. Estamos a la espera de sus preguntas. Hola. Quería preguntarle a qué ritmos cree que debe crecer la economía para que se cumplan las previsiones que tiene la Junta si esperan algún trimestre datos espectaculares de dos dígitos o así, sobre todo esperando que el turismo se recupere bastante este verano con la apertura de las restricciones y después quería preguntarle por el papel que va a tener la automoción porque sigue bastante en parálisis y está afectando bastante al sector exterior y también quería preguntarle por el dato de empleos absolutos, el dato absoluto en cifra, vamos, de ese 0,2% que supone. Pues a ver si soy capaz de contestar todas, David, y si no, pues me lo recuerdas, ¿no? Bueno, me decías que en qué posibilidad podríamos recuperar este volumen. Bueno, tenéis aquí que la pérdida del Producto Interior Bruto del año pasado fue del 7,9%, es decir, un 8%. Lógicamente, la economía va a crecer en este año 21, pero no para recuperar en un solo año lo que perdimos el pasado. Por tanto, en definitiva, el mensaje que podríamos dar es que el año pasado perdimos lo que habíamos ganado los tres anteriores, solo en el año 20 perdimos lo que habíamos perdido entre el 17, 18 y 19 juntos y al menos necesitaremos dos años, el 21 y el 22, para recuperar este nivel. El crecimiento de este año se espera importante, pero no suficiente para recuperar en un solo ejercicio todo lo perdido en el anterior y necesitaríamos dos años seguidos de crecimiento económico. Va a haber algún trimestre muy intenso, lo más probable es que el segundo trimestre lo sea. Primero, porque va a haber crecimiento económico y porque estamos viendo un aumento de actividad y, en segundo lugar, lógicamente, porque la comparación interanual se va a realizar respecto de un segundo trimestre que fue el peor de todos. En el segundo trimestre del año pasado las restricciones fueron las más intensas y las más prolongadas. Veníamos del 14 de marzo del inicio del periodo de alarma y, por tanto, del confinamiento, que duró hasta finales del mes de junio y, por tanto, a finales del trimestre segundo del ejercicio pasado. Y, de hecho, si ven ustedes, ese trimestre la caída de economía fue prácticamente el 19%, con lo cual es posible que estemos hablando de una recuperación muy intensa en este segundo trimestre respecto del trimestre precedente, el segundo trimestre del año anterior. En todo caso, no es suficiente para compensar un único trimestre toda la pérdida anterior, pero sí que se espera que sea así. Lógicamente, esto lo podremos comprobar cuando vengan los siguientes datos. Me preguntabas por sectores productivos. Evidentemente, el sector de la automoción ha atravesado dos problemas, un problema de demanda como consecuencia del deterioro de la actividad productiva, de la actividad económica, del conjunto de la actividad económica en general. Y luego, un problema de producción como consecuencia de la ruptura de stocks a nivel internacional en los semiconductores, que, lógicamente, está llevando incluso a un retraso en las producciones de algunos tipos de vehículos que podrían ya estar en el mercado y que podrían estar vendidos. Por tanto, es de esperar que cuando esta ruptura de stocks en semiconductores a nivel mundial se recupere, el sector tenga un aumento de actividad. Y también es verdad que, desde el punto de vista de la oferta, estamos hablando no solamente de una cuestión coyuntural, sino de algunos aspectos estructurales que pueden ser más preocupantes. Algunas decisiones del Gobierno sobre el sector de la automoción pues inducen, lógicamente, a un debate sobre el vehículo que no es nada positivo desde el punto de vista de una toma de decisión que es una de las inversiones más importantes que pueden acometer unas familias. Claro, cuando el Gobierno decide en el mismo año subir el impuesto de matriculación, el 4,75% para los vehículos de precio intermedio, que son básicamente los producidos en Castilla y León. Cuando el Gobierno abre el debate sobre la subida del diésel, cuando el Gobierno abre un debate sobre la subida de los impuestos sobre los hidrocarburos y cuando el Gobierno abre el debate sobre pagar por transitar por las carreteras y por las vías públicas, pues, lógicamente, está abriendo un debate sobre la movilidad que nada facilita al sector. Por tanto, es un sector que necesita estabilidad, necesita confianza, necesita seguridad y creemos que algunas decisiones que está haciendo el Gobierno lo que crean son desconfianza e inseguridad en un sector productivo que es muy importante para Castilla y León, pero yo estoy convencido que también es un sector muy competitivo y tendrá futuro. El sector del turismo, evidentemente, pues, va a tener una recuperación, lo está teniendo ya en relación con lo que fue el ejercicio precedente. Ayer mismo, lógicamente, la Junta de Castilla y León, con la decisión de pasar a fase 2, pues, lógicamente, es un paso relevante para el sector del turismo. Esperemos que el Gobierno entienda que la vía de alcanzar acuerdos en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud no es la imposición, sino el acuerdo y, por tanto, no imponga obligatoriamente restricciones al sector contraria a la posición de una gran parte de las comunidades autónomas y que opte por la vía del diálogo y el acuerdo para este tipo de materias. Y no sé si me preguntarás por algún otro sector productivo, pero creo que finalmente era el empleo. ¿En qué se traduce ese 0,2%? Pues ese 0,2% estaríamos hablando de algo más de 1.500 puestos de trabajo en ese primer trimestre. Claro, la noticia positiva es que siempre es bueno que se cree empleo. Es bueno que se cree empleo en un primer trimestre, que es generalmente un empleo, es un momento en que no se crea empleo, pero, claro, si hacemos balance, es que la pérdida total de empleo del ejercicio precedente fueron de cerca de 50.000 puestos de trabajo equivalentes. Claro, recuperar 1.500, como máximo 2.000 en el primer trimestre, pues siempre es bueno comenzar a una fase de crecimiento positivo en términos de incremento del número de empleos, pero veníamos de una pérdida muy intensa. Lógicamente, esperamos que este crecimiento que ya ha comenzado a registrarse en este año 21, en el primer trimestre, se consolide todavía más en el segundo trimestre. Por eso no me atrevía yo, entre los aspectos positivos, a destacar el empleo, porque es verdad que ha habido crecimiento, es verdad que no es normal que un año habitual en el primer trimestre se produzca crecimiento en términos de volumen de empleo, pero también es verdad que la normalidad es comparar con un primer trimestre del año pasado muy intenso en destrucción de puestos de trabajo y, por tanto, nos parece que todavía el empleo que se está creando es insuficiente para compensar todo lo que hemos perdido en estos tiempos. Entonces, si se ha contestado todo, porque hay varias preguntas. ¿Alguna pregunta más? Yo lo último era preguntarle por la construcción, porque es el sector que más está sufriendo ahora mismo. ¿La construcción? La construcción, sí, es el que más está teniendo un impacto negativo ahora mismo. Efectivamente, sí, es un sector que todavía sigue en crecimiento negativo, pero se ve que el crecimiento es menos negativo que lo que fue en el pasado. Bueno, la construcción es verdad que, lógicamente, el confinamiento le afectó de una forma radical, pero tiene ante sí en este momento dos factores que podrían arrojar algo de elemento positivo. Desde el punto de vista de la licitación pública, el año pasado fue un año especialmente negativo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, se paralizaron muchos procedimientos. El estado de alarma llevaba aparejado también la paralización de muchos trámites a la hora de presentar licitaciones de obra pública, para dar tiempo a los licitadores a presentar estas licitaciones. Y, lógicamente, fue menos intenso desde el punto de vista de la licitación de obra pública, aunque se sostuvo mucho mejor el de la Junta de Castilla y León que el de la Administración central. En la medida en que empiecen a llegar fondos europeos y comencemos a recuperar los trámites ordinarios, podríamos ver un repunte en la licitación de obra pública. Bien, es verdad que hay que señalar que el gasto público se ha concentrado en este tiempo, y seguramente lo veamos en los próximos trimestres, fundamentalmente en los servicios públicos, que es lo que habría que reforzar y es lo que hemos hecho ante esta pandemia. Claro, cuando se concentra el gasto público en los servicios públicos, sufre, en cierta medida, el volumen total de inversiones que realizan las Administraciones públicas. Y eso también es un efecto negativo de este contexto que podría verse en los próximos trimestres. Por tanto, el efecto positivo podría ser el fin de la paralización de trámites y la disposición de algunos recursos de la nueva generación de la Unión Europea. El efecto negativo es que, lógicamente, el esfuerzo presupuestario fundamental de las Administraciones públicas se está concentrando en servicios públicos y no tanto en inversiones. Desde el punto de vista de la obra civil, la circunstancia es bien distinta, porque aunque tuvo una paralización en los trimestres de la pandemia, estamos viendo hoy en día que, desde el punto de vista tanto de las obras en interior, por parte de muchos particulares, la decisión es invertir. También, fundamentalmente, en el mundo rural, en segundas residencias, estamos viendo un crecimiento de esas obras en esas casas en el mundo rural, que, lógicamente, está generando empleo para todo el sector vinculado a él, desde empresas constructoras o hasta pequeños autónomos de albañillería, electricidad, fontanería, carpintería, etcétera. Y, lógicamente, los objetivos básicos de la nueva generación europea es la rehabilitación urbana. Y, desde el punto de vista de la rehabilitación urbana y la rehabilitación de edificios, pues, lógicamente, hay un futuro en esa obra civil privada que convendría destacar. Por tanto, es verdad que no se puede hablar de un sector de la construcción en términos homogéneos si nos exige destacar al menos esos apartados concretos. Distinguir entre obra pública y obra civil, distinguir entre las obras de interior también y lo que es la rehabilitación urbana, que va a tener un impacto positivo en los próximos meses y años, y también este aspecto positivo de los fondos de la generación europea, pero lo negativo también de la preocupación del incremento de endeudamiento de las administraciones públicas y del incremento del esfuerzo económico en servicios públicos, que tienen un impacto de deterioro sobre la inversión, digamos, de las administraciones públicas. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hay noticias de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No sé si hay y qué maniobra o qué disposición tiene la Junta para que obligara al Estado al pago de la deuda del IVA. Bueno, lo que nos quedan son los tribunales, claro. Nosotros hemos asegurado los tribunales, hemos ganado la sentencia, como ustedes conocen, el Estado lo tiene que pagar. No es un conflicto entre la Junta de Castellón y el Gobierno, es un conflicto entre el Gobierno y los servicios públicos que reciben los ciudadanos, porque, claro, la gente de Castellón ha pagado sus impuestos y esos impuestos tienen que traducirse en servicios públicos que reciban. No han pagado esos impuestos para que se los quede el Gobierno, han pagado esos impuestos para que se reciban los servicios públicos. Y estamos esperando. Yo envié una carta a la ministra, pues, invitándole a que ella eligiera si lo mejor era una relación bilateral para que nos pagara a la Junta de Castilla y León, que era los que hayamos ganado la sentencia, o si veía que esto podía ser extendido al conjunto de comunidades autónomas y quería convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra ha estado muy ocupada, se ve, y no ha tenido tiempo para contestarme en un sentido y en otro. Yo espero que nos pague pronto, porque, lógicamente, es una deuda que tiene el Estado. Ya no es una deuda que nosotros digamos que lo tiene, es que lo dice el Tribunal Supremo, que lo tiene. Y, además, el tiempo va pasando y también van corriendo los intereses en contra del Estado. Y, por tanto, yo sí le animo a cumplir cuanto antes la sentencia y que quien paga, pues, también tiene la obligación de satisfacer sus deudas, ¿no? O al revés, quien tiene deudas tiene la obligación de pagar. Por lo demás, es verdad que no hemos tenido conocimiento de la posibilidad de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para otros asuntos, como puedan ser los fondos europeos de la nueva generación, como pueda ser el escenario de déficit de deuda y otras cuestiones que le hemos planteado varias administraciones públicas, incluso la propia negociación del sistema de financiación autonómica. ¿Alguna otra cuestión? Pues, si no hay más cuestiones, muchas gracias. Justo media hora hemos estado. Gracias. 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 Gracias.